El partido Morena, fíjense que no tiene presidente del comité ejecutivo estatal, tiene solamente a un delegado en funciones de presidente. Aquí estuvo hace unos días el secretario, bueno estuvo también el presidente César Raúl Ojeda Subieta se llama, quisimos entrevistarlo y dijo no, no, yo no, mejor entrevisten al secretario. Y bueno, entrevistamos al secretario que se llama Gerardo Albarrán, él reconoce que pues no hay fecha para que haya unas elecciones y se nombre a un presidente. Recuerde usted todos los problemas que hubo con Morena en las pasadas elecciones y precisamente contra los señalamientos en contra de su dirigente, la confusión que se generó, en fin. Él dice que por el momento no hay intenciones de hacer cambios y que todo es legal, el delegado funge como presidente sin ningún problema ya que están los estatutos y están actualmente ocupados en las reformas que está proponiendo el presidente de México. La militancia está a la expectativa, hay un asunto importantísimo, muchas gracias por la pregunta, a la militancia hay que agradecerle muchísimo su participación en el proceso de consulta ciudadana pasada, en su carácter de ciudadanos, que le dio al estado de Morelos en conjunto con toda la ciudadanía del estado, dio este muy buen resultado. Gracias.